Este salón es evidencia de la difícil situación que enfrentan organizaciones feministas de Nicaragua a quienes se les ha impedido cualquier tipo de celebración pública. Por tal razón, el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres ha sido conmemorado en silencio. Sí, por cinco años consecutivos, pues el movimiento de mujeres y las feministas y defensores de derechos humanos pues nos hemos visto inhibidas de salir a las calles. Hay una prohibición de facto, digamos, que ejecuta la policía y que nos prohíbe salir a las calles a manifestarnos en contra de la violencia. El último intento que logramos hacer fue en el año 2017, pero decenas de policías y antimotines nos impidieron realizar la marcha en el recorrido que teníamos previsto. El nivel de impunidad y el nivel de inseguridad en el que viven las mujeres pues provoca un daño al conjunto de la sociedad. Por eso es que el 25 de noviembre adquiere relevancia, porque es el día en que denunciamos, en que sensibilizamos a la sociedad y también exigimos al Estado que cumpla con la obligación de asegurar el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia. Blandón explica que el país sufrió un retroceso en materia de legislación contra la violencia hacia las mujeres con la reforma que se implementó a la ley 779. Mire, tenemos una ley, la ley 779, que es la ley integral contra la violencia de género. El problema es que la ley fue reformada y en esa reforma se perdió el objeto, el objetivo de la ley. La ley estaba diseñada precisamente para prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres. Pero en la reforma que hizo, que aprobó la Asamblea Nacional a solicitud del señor Ortega, se planteó que el objetivo era proteger a la familia. No, esto no tiene nada que ver, eso ya está en el código penal y también está en el código de la familia. La ley 779 se formuló, se propuso desde el movimiento de mujeres con el objetivo de proteger a las víctimas de la violencia machista. Entonces, así como está esa ley, ya no nos sirve. Es decir, tenemos que volver a la versión original que es la que establece cómo debe de proceder el Estado y sus instituciones para prevenir, para sancionar y para reparar a las víctimas de la violencia machista. Marcos Medina, Noticias 12.